Esta calle solitaria del barrio Las Mercedes, Parte Baja, fue el escenario aprovechado por delincuentes que en moto recorren o caña en busca de desprevenidas víctimas para despojarlas de sus pertenencias, siendo los equipos celulares el botín principal. El asalto a una joven quedó registrado en cámara de seguridad demuestra el acostumbrado modo de operación delincuencial. Abordar a la víctima intimidándola con cuchillo, maltratando con insultos y violencia, y en segundos la despojan de su móvil. Los ladrones siguen la ruta cometiendo robos mientras que la afectada queda sola en la calle presa del pánico. Este tipo de acciones es frecuente sin que haya acciones efectivas de parte de las autoridades para frenar el paseo de los atracadores.